El hospital clínico veterinario de la UAS, que está aquí en primera línea de salida, estará por todos los puntos de la carrera por si hay alguna incidencia. En 11 años no había ninguna, así que portaros bien todos. Recoger las heces, que luego el alcalde se empezará conmigo, aunque son por los más responsables, pero bueno, tenemos que demostrarlo. Y nada, luego cuando volvamos disfrutaremos, como os digo, de la gala de premiación. Dar las gracias a todo el equipazo de producción que estáis aquí organizando para que todos hoy cojamos la castellana, para que la castellana sea nuestra, de los más de 5.000 perros. Y gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Estado, de la Secretaría Civil, cuerpos nacional de policía, policía de Madrid, bomberos, bueno, todos los equipos. Gracias, gracias. Así que nada, ya vamos a dar la salida, luego los que vayáis podéis ir andando, trotando, no hay problema. Eso sí, responsables, con los pocos atados y recogiendo. ¿Ana? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 hay cosas muy importantes pero las cosas más importantes siempre lo decía la canción salud, dinero y amor así que esto va por vosotros y nada, yo sé que entiendo que comeros una rave así de buena mañana es la hostia pero disfrutando porque solamente pasa una vez al año así que el que tenga salud, dinero y amor que le dé gracias a Dios somos cometas en el cielo volando al sol del viento perdonando las murallas es que sabes lo que quiero que si vienes conmigo me enseñes el camino y amanecerás cantando esta yo quiero tenerte quiero sentirme siempre cerca de mi quiero tu sombra ya no las horas sigo volando por ti ser el eco de tu voz no tengo más condiciones es que yo quiero tenerte y quiero ser mi líder en una apuesta de sol pues no no aguja en la apuesta de sol